Este es el canapé caída de Sompura, tapizado y abatible. Si estás buscando algo así te interesa seguir viendo este vídeo. Aquí lo estamos viendo con la estructura y el perímetro de la tapa tapizada en tela, pero también puedes tapizarlo en polipiel, en un ancho de 1,50 por un largo de 1,90 pero puedes elegirlo con un ancho desde 80 centímetros para camas individuales hasta dos metros para camas gigantes. A partir del ancho 1,35 puedes elegir la tapa partida en dos piezas para que nuestros montadores puedan acceder hasta tu habitación sin dificultad. Si lo compras un equipo de logística profesional lo instalará gratuitamente en tu casa. Para abrir y cerrarlo debería estar el colchón encima. Y no te preocupes porque el colchón se desplace al abrir el canapé, lo frena la portería de sujección. Para facilitar su apertura cuenta con hidráulicos a cada lado de la tapa y con este tirador uñero súper estético. La estructura de la tapa es súper sólida, cuenta con cinco travesaños horizontales y dos longitudinales soldados al acero perimetral. El tejido 3D Dryker de la tapa, siempre a juego del tapizado que elijas y los cuatro aireadores hacen que sea muy transpirable. Tiene gran capacidad de almacenamiento, 30 centímetros de altura interior útil y 37 de altura total. El perímetro tiene un grosor de 3 centímetros que es lo máximo. Apoya en el suelo evitando así que entre polvo por debajo y tengas que limpiarlo. A la hora de comprarlo tener en cuenta la altura total del canapé y el grosor del colchón que vais a colocar encima. La altura total del equipo tiene que ser la adecuada. Pensad que vais a estar subiendo y bajando de la cama todos los días y tiene que resultaros cómodos.